¡Ah! Hoy es el cumpleaños de mi madre. Estoy tan emocionada. He ahorrado mucho dinero para poder comprarle el bolso que ella tanto quería. Espero que le guste. ¡Genial! Pero antes, quiero recomendarte Todoroblox.com, la mejor página para jugadores de Roblox. En Todoroblox.com podrás encontrar cómo ganar Robux de forma fácil, rápida y segura. Promocodes actualizados para canjear por artículos exclusivos. Guías para convertirte en el mejor jugador de Roblox y muchas cosas más. Todoroblox.com, una página hecha para jugadores como ustedes y como yo. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¿Qué es esto, Paula? Seguro que es una de esas basuras hechas por ti, ¿no? ¡Ah! No pienso perder mi tiempo abriéndolo. Porque nunca puedes ser normal como tus hermanas, ¿eh? ¡Mami! ¡Mami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira! ¡Te compramos esta taza con nuestra foto! ¡Ay, mis pequeñas! ¡Está hermosa! ¡La usaré todos los días para el desayuno! ¡Me encanta! ¡Es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado en la vida! ¡بues! ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué los abandonaste? Te extraño tanto. ¡Mamá me odia porque dice que me parezco a ti! Yo amo los videojuegos como tú y, a decir verdad, soy muy buena en eso. Pero a ella todo lo que hago le parece mal. Y mis hermanas, Micaela y Tatiana, también me odian. Todos en esta casa me odian. Ya no puedo soportar más vivir aquí. Mi vida es un infierno. ¡Mamá! ¡Estamos en casa! ¡Oh, hola! ¿Cómo les fue en la escuela? ¡Oh, mami! Tatiana y yo reprobamos el examen. ¿Cómo que reprobaron? Lo siento, mami. Es que Paula ha estado haciendo mucho ruido con sus videojuegos y no pudimos estudiar. El ruido era tan fuerte que llegaba a nuestra habitación. Paula, ¿eso es cierto? Ah, ¿no lo ves? ¡Tengo razón! ¡Eres una inservible! Lo único que haces es arruinarle la vida a esta familia. Ahora tendrás que limpiar la habitación de tus hermanas durante un mes para compensar lo que les has hecho. ¡No es cierto! ¡No hace ningún ruido! ¡Yo juego con auriculares! ¡Ellas reprobaron porque no estudiaron! ¡No pueden culparme a mí de todo! Oye, Ana. Sé que no somos amigas y apenas hemos hablado, pero hemos jugado varias veces juntas en el Club Gamer. ¿Quieres venir a casa a jugar luego de clases? ¡Oh, seguro! ¡Me encantaría! Me viene bien un poco de práctica extra. ¡Genial! ¡Nos vemos! ¡Hana! ¡Mira! ¡Te traje un chocolate! ¡Toma! ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Vete, Micaela! ¡Ella vino a jugar conmigo! ¡No quieras robármela! ¡Hana! ¿Sabes que ella es una perdedora, verdad? ¡No deberías juntarte con ella! ¡Todo lo que toca lo arruina! ¡Vete, Micaela! ¡Déjanos en paz! ¡Estoy tratando de tener una amiga! ¡Pues nunca la tendrás! ¡Nadie querrá ser amiga de una tonta como tú! ¡Mejor por qué no vienes conmigo y eres mi amiga! ¡No! ¡Deja de querer robármela! ¿Saben qué? ¡Yo mejor me voy! ¡Arreglen sus asuntos tranquilas! ¡Adiós! ¿Lo ves? ¡Se espantó por tu cara de boba! ¡Por eso se fue corriendo! ¡Deberías usar una máscara para dejar de espantar a la gente, Paula! ¡Hace millones de años los humanos y los dinosaurios solían vivir juntos! ¡Entonces el hombre solo podía salir por las noches en busca de comida! ¡Eso no es cierto, profesora! ¡Los dinosaurios y los humanos no vivieron en la misma época! ¿Cómo te atreves a discutirme? ¡Por supuesto que vivieron en la misma época! ¿Acaso no has visto todas las películas donde las personas huyen de los dinosaurios? Jurassic Park, por ejemplo. ¡Ay, qué gran película! ¡Es solo ficción, profesora! ¡De hecho, los humanos llegaron a la Tierra 64 millones de años después que los dinosaurios! ¡Oh, eres una grosera maleducada! ¡Llevaré a tu madre! ¡Esto no va a quedar así! ¡Habla, por favor, a la oficina del director! ¡Oh, mira! ¡Parece que el director ya escuchó lo mal que te estás comportando! ¡Y te llamó para darte una lección, bebé! ¡Oh, lo siento, señor! No quise ser grosera con la profesora, pero es que ella estaba dando datos que no eran ciertos. ¿Ah? ¿De qué hablas, Paula? ¡Espere! ¿Entonces no me llamó por lo que acaba de suceder en clase? ¡Claro que no! ¡Te llamé para decirte que pasarás a un curso más avanzado! ¡Eres demasiado lista para estar en el curso en el que estás! ¡Felicitaciones! ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Esto es genial! ¡Al fin voy a sentir que la escuela sirve para aprender algo! ¡Ay, mi madre se pondrá feliz con la noticia! ¡Se va a sentir tan orgullosa de mí! ¿Eh? ¡No! ¡Esta es la peor noticia del mundo! ¿Eso significa que tendré que comprarte libros nuevos? ¡Ay, qué desgracia! ¡Odio tener que gastar dinero en ti! ¡Es como tirar el dinero a la basura! ¡Pero mamá! ¡Esto es importante para mí! ¡A mí me gusta estudiar! ¡Esta es mi oportunidad de poder aprender más para ser alguien en la vida! ¡Nunca serás nadie! ¡Porque eres fea! ¡Entiéndelo! ¡Fea! ¡Deberías ser un poco más como tus hermanas! ¡Bueno, al menos aquí puedo jugar tranquila y olvidarme un poco del infierno que vivo en mi casa! ¡Ay, qué sucia que es la gente! ¿Qué hace este folleto en el piso? ¡Un momento! ¿Una competición, gamer? ¡Wow! ¡Yo soy muy buena jugando! ¡Podría anotarme! ¡Ay, no puedo creer que he ganado! ¡No es demasiado dinero, pero algo es algo! ¡Mantendré esto en secreto! ¡Si mamá, Tatiana o Micaela se enteran, querrán que les dé este dinero! ¡Oye, juegas muy bien! No tan bien como yo, claro, pero bastante bien para ser una chica ex-losers. ¿Qué quieres decir con eso de ser una chica ex-losers? ¿Acaso eres de esos que piensan que los videojuegos son cosas de hombre, piperos, Sonia? ¡Oh, claro que no! ¡Tranquila! ¿Quieres jugar una partida contra mí? ¡Por supuesto! ¡Te venceré fácilmente! ¡Oh, eso lo veremos! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo hiciste para ganarme? ¡Oh, tienes talento, pero necesitas más práctica y no ponerte tan nerviosa frente a un gran rival como yo! ¡Mi nombre es Alan! ¡Yo podría ayudarte si quieres! ¡Sé muchos trucos! ¡Mmm, podría ser, podría ser! ¡Sí! ¡Qué buena puntuación! Creo que ahora sí estás lista para la competición internacional. Hemos entrenado muy duro estos meses y creo que estás preparada. ¡Sí, gracias Alan! Nunca hubiera logrado alcanzar esta puntuación sin ti. Con el dinero que he ganado en las competiciones locales, podré anotarme en el juego internacional. ¡Mmm, no quiero decirle la verdad a mi madre! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Mamá! ¡Papá se ha puesto en contacto conmigo y me ha enviado un billete de avión para que vaya a visitarlo! ¿Acaso crees que me importa lo que hagas? ¡Vete a donde quieras! ¡Ok, mamá! ¡Adiós! ¡Y la ganadora de los 200.000 dólares es... ¡Paula! ¡Felicitaciones! ¡Lo has hecho genial! ¡Muchas gracias! ¿Cuántos años tienes, niña? Tengo 13. ¡Oh, está bien! ¿Y dónde está tu madre o tu padre? No podemos darte el dinero a ti. Necesitamos un adulto. ¡Oh, ellos no están aquí! ¡Yo vine sola! ¡Ok! Dame el teléfono de tu madre. La llamaremos y le depositaremos el dinero en su cuenta bancaria. Pero... ¡Pero nada, niña! ¡Eres menor de edad! ¡No puedes manejar una suma de dinero tan grande! ¡Ok! ¡Paula, querida! ¡Qué alegría verte! ¡Mira! ¡Preparé tu pastel favorito! ¡Oh, qué sucede, mamá! Solo te estoy dando la bienvenida, cariño. Tuviste un viaje largo. Me imagino que estarás cansada y con hambre, ¿verdad? ¡Mira! ¡Te preparé el pastel! ¡Pero, mamá! ¡Ni siquiera es mi cumpleaños! ¡Oh, no necesito un motivo para que mi hija sople las velitas! ¡Vamos, vamos! ¡Pide tres deseos y sopla! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Tu madre dijo que eras muy fea, pero nunca pensé que tanto! Pensé que exageraba, pero veo que no. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a venir a decirme esas cosas en mi propia casa? ¡Váyase de aquí, grosero! ¡Adiós! ¡De todas formas, nadie podría arreglar esa cara! ¡Ah! ¿Dónde está el hombre, Paula? ¡Lo eché, mamá! ¡Él fue muy grosero conmigo, así que le dije que se fuera! ¿Que tú qué? ¿Acaso eres tonta o qué? ¡Ese hombre era un gran empresario que puede convertirnos en bonitas y famosas! ¡Sé cuáles son tus intenciones, mamá! ¡Pero ni lo sueñes! ¡No pienso hacerme ninguna cirugía plástica! ¡Oh, bueno! ¡No me interesa! ¡Si tú lo quieres, tus hermanas sí se harán! ¡Y quedarán perfectas! ¡No puedes usar mi dinero para eso! ¡Ay, no seas tan dramática, querida! ¡Puedes participar en otra competición, ganar más dinero y listo! ¡No puedes hacer esto! ¡Llamaré a papá y le contaré todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como si fuera a importarle! ¡Ese hombre al que tú llamas padre ya se ha olvidado de ti! ¡Las odio! ¡Las odio a todas! ¡Oh, cariño! ¡Te ves increíble! ¡Estás hermosa! ¡Con esa cara nos haremos ricas! ¡Pareces una estrella de Hollywood! ¡Ah, hablando de eso, mamá! ¿Sabes qué? ¡En verdad seré una estrella de Hollywood! ¡Me han ofrecido un papel en una película! ¡Oh, my God! ¡Mi chiquita! ¡Eso es increíble! ¡Eres tan perfecta! ¡Siempre supe que eras la mejor! ¡Ay, tendremos tanto dinero! ¡Esto es genial! ¡Ah, sí! ¡Ganaré mucho dinero, mamá! ¡Y tú! ¡No esperes ni un centavo! ¡Sólo olvídate de que tienes una hija llamada Micaela! ¡Me voy! ¡¿Qué? ¡No! ¡No puedes irte! ¡¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Será mejor que participes en una nueva competición y ganes más dinero pronto! ¡O de lo contrario! ¡Ni lo sueñes! ¡Hey, hermana! ¿Qué quieres? ¡Oh, creo que es injusto que mamá haya gastado todo el dinero que ganaste en Micaela! ¡Ya está! ¡No me interesa hablar de eso! ¡Oye! ¿Puedes enseñarme a jugar videojuegos tan bien como lo haces tú? ¡Oh, seguro! ¡Me encantaría! ¿Qué? ¡Es este canal! ¿La chica gamer? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Estas somos mi hermana y yo jugando anoche! ¡Esto no puede ser! ¡Me grabaron y editaron el video de manera que ella parece la gamer y yo una principiante! ¡Ay! ¡Esto es un éxito! ¡Mira la cantidad de likes y comentarios que tenemos! ¡La gente te ama! ¡Son unas estafadoras! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Ay! ¡No te preocupes, querida! Tapamos tu cara, así que nadie sabrá que eres tú la principiante. ¿Y eso qué importa? ¡Ah! ¡Hicieron que Tatiana parezca una supergamer cuando ella no sabe nada! ¡Yo le estaba enseñando todo! ¡Ella ni siquiera conoce lo que son los FPS! ¡Oh! ¡Eso ahora no importa, querida! ¡A la gente le encantó el video! ¡Es un éxito! ¡Gararemos mucho dinero con esto! ¿Sabes lo que haremos? ¡Seguirás grabando videos de este estilo con Tatiana! Con su bello rostro y tu habilidad para los videojuegos, ¡nos volveremos millonarias! ¡No necesito mucho! Con seis videos por semana, ¡estamos bien! ¡Ustedes me tienen vergüenza! ¿Y por qué yo haría eso, eh? ¡Y gano yo! Bueno, te daremos tu parte del dinero. Podrás ahorrarlo e irte de esta casa, pero solo cuando tu hermana sea lo suficientemente famosa y millonaria. ¡Ok! ¡Acepto! Lo que más quiero es poder irme de aquí. Y al menos estaré jugando videojuegos, que es lo que más amo. ¡Ah! ¡Es esta carta! ¡Veamos qué dice! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ay! ¿Qué te sucede? ¿Por qué gritas así como un pájaro moribundo? Obtuve una pasantía para ir a trabajar a Silicon Valley. ¿A Silicon qué? El lugar donde se encuentran las mejores compañías tecnológicas. ¡Ay! ¡Esta es una gran oportunidad! Tal vez, si me esfuerzo, pueda llegar a trabajar en Google. ¿Qué? ¡No! ¡No puedes irte! ¡Tenemos que seguir grabando videos! ¡Ya no quiero más eso, mamá! ¡No puedo desaprovechar esta gran oportunidad! ¡Me iré mañana mismo! ¡Oh! Hablando de otras cosas... ¡Hoy me encontré con la madre de tu amigo! ¡Oh! ¡Qué amigo! ¡Halan! ¡Oh sí! ¡Ese! ¡El único que tienes! ¿O acaso tienes otro? ¡Oh! ¡No, no! ¡No tengo otro, mamá! ¡Bueno, sí! ¡Su madre me dijo que está muy enfermo! ¡Parece que está bastante grave! ¡Deberías ir a visitarlo! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Pero cuando vuelva prepararé mis cosas y me iré, mamá! ¡No podrás detenerme! ¡Halan! ¡Halan! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué sucede, Paula? ¡Claro que estoy bien! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Me dijo que estabas muy enfermo! ¡Muy grave! ¡Oh! Bueno, recién me dolía mucho la panza. Pensé que estaba por morir, pero al final fue solo un pedillo. ¡Me lo tiré y ya está! ¡Estoy como nuevo! ¡Ay! ¡Qué cerdo, Alan! ¡Lo sabes! ¡Me han dado una pasantía en Silicon Valley! ¡Estoy tan feliz! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! Bueno, luego te llamo y te cuento los detalles. Ahora me voy a casa a preparar todo para el viaje. ¡Genial! ¡Genial! ¡Mamá! Fui a la casa de Alan y estaba perfecto. ¿Por qué me dijiste que estaba enfermo? ¡Ah! Yo solo te mandé ahí para poder romper tu pasaporte. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo me hiciste eso, mamá? ¿Cómo pudiste? ¿Por qué me odias tanto? ¡Era mi única oportunidad de ser feliz! ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡Me estoy por desmachear! ¡Llámen a un médico! ¿Qué le sucede, doctor? Oh, ella tiene el síndrome del corazón roto. Tienen que cuidarla bien. Asegúrense de que esté tranquila y que no tenga ningún tipo de estrés ni de preocupaciones. De lo contrario, podría morir. ¡Ah! ¡Perdóname! ¡Perdóname por todo, hija! Yo solo te odiaba porque tu cara me recordaba mucho a tu padre. Está bien, mamá. Está bien. Tranquila. Descansa. Mira el collar que llevo puesto. Tiene tu nombre grabado. ¡Mi preciosa niña! Yo, en verdad, te amo. Pero, nunca fui buena para expresar mis emociones. Por favor, perdóname. Está bien, mamá. Tranquila. Yo también te amo. Lo único que siempre quise es que me prestaras un poco de atención. A partir de ese día, solo quería hacer feliz a mi madre. Comencé a participar en más competiciones y a ganar mucho dinero. ¡Oh! Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Gracias, mamá. Ah, ¿sabes? Falta poco para mi gran competencia internacional. ¡Oh, sí! Lo sé. Deberías ir a practicar. ¡Ah, sí, sí! Me encontraré con Alan todos los días después de la escuela. Sé que lo lograrás. ¡Confío en ti! ¡Ay, Alan! Estoy tan nerviosa. Tengo mucha presión. Debo hacer esto por mi madre. ¡No puedo fallarle! Ah, entiendo, pero... Por la única persona por la que debes hacer esto es por ti. Tú has trabajado muy duro en esto. Debes sentirte orgullosa de todo lo que has logrado. Eres la mejor chica gamer que he conocido. Me cuesta admitirlo, pero... Hasta creo que eres mejor que yo. Ah, él no lo entiende. Pero yo lo único que quiero es que mi madre se sienta orgullosa de mí. ¡Al fin estoy teniendo su atención! ¡Al fin ella pasa tiempo conmigo y me quiere! ¡No puedo decepcionarla! ¡Bienvenidos a la gran competencia internacional de gaming! ¡Oh, estoy tan cansada de esto, mamá! ¿Cuánto tiempo más se supone que tenemos que seguir soportándola? ¡Esto de los videojuegos es tan aburrido! ¡Oh, ya te lo he dicho! ¡Hasta que tengamos una gran fortuna! ¡Esta tonta niña tiene un don con esta pavada de los videojuegos! ¡Yo no lo entiendo y me resulta súper aburrido! ¡Pero tenemos que aprovecharnos de ella! ¡No puedes simplemente enviarla a vivir con papá y ya! ¡Ella ni siquiera es tu hija, mamá! ¡Él se fue y te dejó a su hija! ¡Es completamente injusto que tengamos que soportarla! ¡Mira niña, sobornar al médico para que diga que estoy enferma me costó una fortuna! ¡Así que debemos recuperar la inversión y salir ganando algún dinerillo! ¡¿Qué?! ¡Esto no puede ser! ¡Muy bien! ¡Y ahora es el turno de Paula! ¡Ay, Dios! ¡Mi mente está en blanco! ¡No! ¡Ni siquiera recuerdo cómo se juega esto! ¡No recuerdo ni con qué controles se maneja! ¡No puedo pensar! ¡Tranquila! ¡Tranquila, Paula! ¡Como me dijo Alan! ¡Tengo que hacer esto por mí, no por ella! ¡Y la ganadora de los 500 mil dólares es... ¡Paula! ¡Sí, lo hice! ¡Bravo, genia! ¿Cómo te sientes, Paula? ¡Nunca me había sentido más feliz en mi vida! ¡Acabo de ganar mi libertad! Y en cuanto al dinero, quiero decirles que lo donaré todo a obras de caridad. ¿Qué? ¡No! ¡No puedes hacer eso, Bocosa! ¡Tú no eres nadie para decirme lo que puedo o no hacer! ¡No eres mi jefa! ¡Ni siquiera eres mi madre! ¡No! ¡No! ¡No pueden permitir que haga esto! ¡Ella no sabe lo que dice! ¡No! ¡Seguridad, por favor! ¡Debemos seguir con la competencia! ¡Llévensela! ¡No! ¡Denme mi dinero! ¡Esos 500 mil dólares son míos! ¡Hace ya 10 años que estoy trabajando en Silicon Valley, en una empresa que desarrolla videojuegos para personas ciegas! Alan se mudó conmigo, por supuesto, y el próximo jueves cumplimos dos años de casados. Mi madre y mis hermanas intentaron contactarme varias veces, pero yo ya no quiero saber nada con ellas. ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Llevo 10 años jugando a este videojuego y no logro pasar el tercer nivel!